¿Qué ha pasado todo? Qué sexy eh Euf! Danilo, da eso un amante Para levantar pasión ¡Déjame, eso en suyo, señora! ¡Vale a lo más! ¡No hace que os quede! No tenés el temor, ¡adios! ¡Eh, ¡eh, eh, 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 eh! Oye, creo que no más Solo van a ver los ojos como pero ¿qué pasó? También se llegan a la rumpa Ya se debe de traer a las viejas cachoteando las banquetas Vamos a ver ¿Qué onda, Dario? ¿Qué trae el día de hoy? ¿Qué cree, compadre? Hace 60 años Pedro Infanta ya se hacía suspirar Pero a todo mundo Con sus películas ya estaban acá en su fervor, compadre ¿Ustedes cuáles son las que más disfrutan? Así de las clásicas, compadre ¡Torito! 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 Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover ¡Ay, mamá, me estoy mojando! Con Prías, pues efectivamente Me puse a revisar acá la filmografía de este gran ídolo mexicano Una estudiosa, Daniel Tus carines, o sea, estudiosa del cine mexicano Y dije, hoy voy a buscar las 10 escenas más famosas De, pues, acá de Pedro Infanta ¡Como! 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 Vamos a checarlas, compadre No! ¡Como! Ay, pero Vamos a checarlas en candela Sí, sí, sí Corre y se va con las 10 escenas más famosas de Pedro Infanta Número 1, la de la canción Amorcito, corazón de nosotros, los pobres Calines para niños Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Número dos, la niña entre Pepe y Tom y el cuento En la que éste tiene que desangluchar que él es el verdadero asesino ¡Habueso! En la peli Los Tres Bostecos, el rey de famosa número tres La conversación entre el coyote y la tucita Hasta mañana Hasta mañana Papá ¿Qué quieres? Tengo colección ¡Porráscate! ¡Porráscate tú! Papá ¿Qué quieres? Ya me doy ¡Ah! Los tipos de cuidados recordados por la escena número cuatro El duelo de coplas entre corte bueno y pedro amalgo Mira, no En Bostecos ha hecho la escena número cinco La de la canción No te piques mi burrita, no te vayas a espantar Una mule mamita se ha venido a recortar No hay cuidado de una burrita, no se puede espantar Como siempre la burrita ya se se va a acostumbrar Número seis La pelea de Vox que se avienta Pérez del Toro en la cinta del mismo nombre En la que se rompe la maíz con Wolf Luriskin ¿Tú sabes? Esa es la número siete, es la del canto de piso Está llorando la niña, indio tarugo Una tinta Esta está grandota ¿Tú lo que estás haciendo? Le rompí a los cipollitos que te hizo llorar Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay, mamá, me estoy mojando ¿Tú no la madres? ¿La corte de Torito? ¡Torito! ¡Torito! Y la escena número diez Es el enfoque de los tiempos teicos Lo de él sobre el coyote El capitán Víctor Y el padre Juan de Dios Todos encarnados por Pedro Infante ¡Qué chilo! Ahora sí que si quiero tomar el destino Júntense con sonido vanillo Y que venga la alegría ¡Ay, ay, ay! Sexta palabra, muchachos